hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de subnautica en esta oportunidad me he decidido a salir a buscar plata me hace falta mucha plata y no tengo nada 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 he pillado oro he pillado cobre pero plata nada voy a pillar por cierto unos peces y la plata para que la quiero ahora para hacer primero que nada la carga del del cmod que no se descargue tan rápido y después quiero hacerme mejorar el traje o crear el nuevo traje que no lo he tenido nunca luego quiero hacer el arma bueno la plata se necesita para muchas cosas y vamos a pillar la primero comida ok es algo no es mucha comida pero vamos en busca de la plata mira este que le pasa lo poco mineral que vaya pillando la voy a ir tomando pero principalmente plata y esto es aquí y vamos a pillar los cristales no están los cristales que hay uno que son los cuarzo a ver si no y éste está vacío no no ha sido y el que no es no no está vacío pero me da 2 de titanio bueno vamos a seguir buscando en búsqueda de la plata un mineral que no se consigue tan fácil ahí están las ballenas bueno hay una tengo que ir hacia allá pero todavía no lo voy a hacer todavía no lo voy a hacer porque en este gameplay me quiero dedicar a la plata me he decidido que en la próxima temporada que haga voy a hacer uno super extremo que es una modalidad que tiene este juego que no te puedes morir si te mueres te mueres para siempre no puedes reiniciar no aparece de nuevo en la base ni nada si mueres mueres y eso me gusta mucho porque tienes que cuidar muchísimo más y para practicar a que eso no suceda pues a ver qué es esto voy a practicar desde ahora para no morir sal simple sal a ver si te gusta mi mismo a que mola es bastante bonito a mí me gusta lo he pintado así tal cual como pinto los vehículos del gta tengo miedo a que salga el bicho este gigante bueno éste aguanta ahora 300 metros por lo que dice arriba no antes era 180 y ahora no quiero probar qué es esto qué es esto nada el reflejo de mi cima me lo sigo sin pillar plata yo creo que la plata la podemos conseguir donde está la isla es que necesito todavía hacer mi el ciclo el cyclop bueno no es ciclo es cyclop este tenemos ya una pieza ¿dónde está mi? no lo había visto estaban mis pies vale me interesaría montarlo sería interesante montar el cyclop ahora ¿qué es eso? un huevo ay mira otra pieza uy que si lo montamos sería ideal pero hoy no lo voy a montar aunque consiga las piezas luego lo haré en otro gameplay porque quiero dedicarme a buscar a conseguir la plata y si estoy consiguiendo muchas piezas y si me desvío de la meta de lo que quiero hacer pues me voy a tardar más tiempo y no quiero fragmento de cyclop o el cyclop hey yo creo que ya está montado ay que bueno creo claro del puente hey litio no quiero que me mate nadie me tengo que hacer un super traje pero por cierto minerales no estoy consiguiendo me hace falta también ¿sabes qué? el cargador cuente ay el cargador de baterías este de los vehículos vale bueno voy a seguir navegando uy y una vez que consiga tanto plata como los materiales del cyclop o del cyclop volvemos voy a estar por estos lados por ahora creo que aquí podría conseguir algo mira ahí está el bicho uy no 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 huyamos huyamos voy hacia abajo ¿cuánto de profundidad hay aquí? ahí hay una bola bueno ya que este aguanta no sé hasta cuánto aguanta qué bello esto hasta aquí no había bajado y el cyclop no me aguanta a esta profundidad tengo que intentar reforzarlo para que pueda bajar hasta aquí bueno mira aquí hay un material voy a seguir buscando materiales y y una vez que consiga los materiales pues voy a tomar agua por cierto como dije vuelvo con la grabación bueno me he venido por la parte de atrás de la aurora y corro un grave riesgo y corro un grave riesgo aquí hay algo de plata pero corro un grave riesgo de que me ataque el monstruo gigante ese que está donde está la aurora que parece como un como se puede decir como un que me he pillado titanio como un calamar gigante pues corro el riesgo porque él tiene un defecto y es que sale dentro de las piedras perdón porque bajé otra vez el volumen él sale dentro de las piedras y eso no está bien hay un error ahí grande que escucho estos dos no me dan miedo el otro sí mejor me voy aquí está la aurora y estoy del otro lado y he pillado un poco dos de plata es que me da miedo ese bicho pero aquí todo se estrella contra mí ves otra plata aquí hay lluvia de plata una buena cantidad de plata ¿qué es esto? de verdad que me da miedo ese bicho porque me destruiría mi nave cobre cobre cuando no necesito cobre aparecen todos los cobres ¿qué ha sonado? de verdad que me da mucho miedo mucho miedo el bicho ese estos son solo escombros que van cayendo aquí hay algo más me acerco siempre con miedo titanio yo no quiero titanio bueno, antes uy, míralo uy, míralo ves que se mete en la tierra eso no está bien ahí viene y viene a por mí espero poder salir de esta porque si me lleva hacia abajo me va a destruir el c-mode eso es seguro y no me lo puedo permitir ni que me destruya el c-mode ni que me mate a mí estoy en su territorio he pillado solo dos pero me voy tengo mucho, mucho, mucho miedo y aunque le he puesto aunque le he puesto refuerzo al c-mode es que nos va a destruir y no ves, seguramente es él míralo no tírole 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 gracia suéltame suéltame el mal que le puse refuerzos a ver se aguanto me llevo hacia abajo 37 vamos, vamos, vamos escapa, escapa escapa Alex escapa ya la próxima sí tengo que eh soltarme 16 metros vamos a ver si logro escapar uff menos mal que le puse ese refuerzo pero me gustaría ponerle más si se puede no sé si se pueden poner dos iguales después voy a probar a hacer otro uff dios mío me he salvado me he salvado pero creo que he salido con dos de plata cuatro de plata bueno, mira vamos a hacer vamos a poner el simod como lo quería poner y bueno, me falta mucha plata es que es increíble todas las platas que hace falta y el simod está mal herido muy mal herido dejadme pasar solo cuatro de platas solo cuatro de platas vamos a repararlo aquí uff o sea, allá hay que estar a tope de vida el simod a ver vamos a repararlo a ver es aquí mira déjame montarme entonces si no me deja repararlo al menos déjame montarme siempre he oído lo tan diferente reparando bueno, hay que salir bueno, hay que salir de nuevo y yo no sé si voy a poder hacer como dije otro de protección ¿cuánto costaba ese? dos de titanio mira vamos a ver si lo puedo poner porque si se puede poner es que se pone súper súper fuerte vamos a quitar esto y vamos a poner esto sí puedo poner el doble de protección y ahí ya cambia la historia lo de la batería bueno fue algo bonito pero no sirvió y lo de la plata para para el fabricador me hace falta el kit de cableado vamos por el kit de cableado ven aquí estás me hace falta comida bebida y de todo bueno señores voy a ir trabajando en esto y en el próximo gameplay a ver si vamos a por el Cyclops ok bueno espero que te haya gustado el gameplay que llevo hasta hoy me he asustado con ese bicho y nada dale like si te ha gustado cualquier comentario podéis hacerlo comparte lo que es importante y nos vemos en el próximo gameplay espero que lo hayan disfrutado hasta la próxima chao gente te Adiós.